que puede Diego se f... Diego digo papi Oye, decía porque no tenía varias cosas, no tenía el parche. ¿Tanto demoran, Fabi? Ahora, si me escucha mi eco y con este parche. Se escucha con eco. No, o sea, todo lo que hablo se escucha en la pantalla de juego. No, no, no se escucha. ¿Se me escucha algo? No. Ah, pensé que eran las hoy. No, 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 no. ¿Qué? Ya estoy dando un solo de la música del sacrificio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!